Amarra tu lengua perfecta Vamos a la gente Cuídate de malas lenguas porque destruyen la humanidad Cuídate de malas lenguas porque son la perdición Amarra tu lengua llana, deja esa mala costumbre Si alguien te cae mal, tu lengua biperina Trata de rayar su vida, debe destrozar su moral Lola, florita Amarra tu lengua llana, porque no la amarras ya Conozco bien tu vida, tus entradas y salidas Levantarás y caídas de tu pasado inmoral Amarra tu lengua llana, porque no la amarras ya Qué satisfacción tu sientes tan deslugado de más Tú miras la paja, en el ojo ajeno Mírate al espejo Pero no la diga, pendiente del tuyo Yo le aprendí un refrán muy sabio a mi abuela Qué fácil de aplicar a las malas lenguas Quien tenga rabo y paja, que no se arribe A donde haya candela, porque se quema, se quema Mira la paja, en el ojo ajeno Pero no la diga, pendiente del tuyo Quien escribirse a prueba en tu biografía En el alma existida de Satanás Porque yo estoy seguro que en este mundo Y hablo de super en perversidad Me fuera